Sean bienvenidos, damos gracias al todopoderoso hermanos, estamos en este momento para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que para todos es un llamado a la atención para volver el corazón a la Iglesia, que es la que tiene toda la responsabilidad, donde el Señor Jesús dijo, las puertas de limpiar no prevalecerán contra la Iglesia. Si nosotros no testificamos, esta maldad nos destruirá. Recordamos, en la época del Faraón, cuando Dios toma a Moisés, un hombre humilde, un hombre de campo, a derribar ese imperio. ¿Cuál era la razón? Que el pueblo de Israel estaba esclavo más de 400 años. Y a Dios le dolió en su corazón. Yo creo que a Dios le duele ver que nuestro país se nos acabe, se nos desborne y ponemos parte de la miseria, del hambre, de la desgracia. Sabemos todos, como en la época del apóstol Pablo, más adelante veremos en la Palabra la cantidad de chileros que había. Era impresionante, pero Dios le dio la gracia, pero Dios le dio la gracia, el poder y quebraron sus libros y se arrepintieron. Hermanos, debemos de cumplir con el mandato que enseñó uno a Dios. Ir por que lindo que tú te recuerdes de dónde te sacó el Señor Jesús y cómo ha seguido de ti, misericordia. No para que nos rogamos modernos, mundanos o semicristianos, o a lo mejor empecemos a dudar de la existencia del Todopoderoso. Es una responsabilidad. Y Moisés le pregunta al Señor, ¿pero qué tengo yo para ir a pelear con el monstruo? Y el Señor le dio una vaga, la de Faraón. ¿Qué tienes en tu mano? Tírala. Faraón llevó todos brujos, hechiceros. ¿Usted cree que esos imperios no están bajo eso? Claro, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dejándonos enseguecer, entontecer, cuando lo que tenemos que tener ese evangelio de gloria, ese evangelio de poder, esa responsabilidad de predicar el evangelio a toda la criatura. ¿Qué hicieron para llegar al poder? ¿Cuántas veces han entregado en este país al diablo? La iglesia anda dormida. Lo primero, queridos, me trató, ojo, después de haberme resucitado, pues, mi pueblo, tiene mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, se olvidaron de mí. Háblales, diles, que es el tiempo que Él nos da una oportunidad. Si a mí me la dio, no sé a usted cuántas oportunidades Dios le ha dado. Pero, el mundo, el modernismo. Le pasa como cuando uno ve un par de novios en la iglesia. Esos se dan la mano. Esos se besan. Uy, yo conocí una pared que es de iglesia, que le dan la iglesia. Se besaban encima de todo el mundo ahí, convirtiendo en la iglesia, hasta que tocó ya decirles. El amor no es pa un día. No es una corrompina. Es una responsabilidad. Pero, luego, se casa. Y llega el primer hijo. Cuando usted se da cuenta, no volvieron a la iglesia. Y uno le dice a su hermana, y dice, ¿qué pasó? De pronto se le encuentra uno por ahí. Es que ese niño llora. Y por eso no vuelve a la iglesia. O sea, que el niño tuvo la culpa que ellos le perdieran. Si es el anhelo o la bendición de lograr sus hijos. Pero hay un poco de cosas de mundo. Hay un poco de cosas hasta de negocios. Hay un poco de situaciones de trabajo. Un poco de situaciones de fiestas. De paseos. Y ya, el mundo tiene a más de uno. A muchísimos. Es preocupante esto. Pero si Dios nos ha dado una oportunidad. Yo quiero que tú reflexiones. Me diga, Pastor, vamos a que Dios rescate nuestro país. Vamos a que Dios rescate nuestro país. Como él lo ha prometido. Dios sanar su tierra. Y Dios va a empezar a tratar como usó a Moisés en Egipto. Ahí le tocó al barabón, y cuando ya le dijeron, o se ven, o se ven, soportaron las plagas. Y cuando ya le dijeron la copa a Dios, de su rebeldía, de su maldad, Dios le dice a Moisés, ese faraón, que usted hoy ve, mañana ya no está. Y fue cuando en el mar rojo. Hermanos, si no somos reales. Yo vivo agradecido con el Señor Jesús. Desde que me rescató, pasando este momento difícil, le doy gracias. Porque uno se da cuenta que en la vida, a cualquier momento, se va. Y eso viene a todo el mundo. Y si Dios nos da el privilegio de conocerle, servirle, amarte, también le dice, yo quiero que vosotros llevéis muchísimo fruto. Yo quiero que vosotros seáis mis discípulos. Yo quiero que vosotros seáis mis siervos. Dios nos llenó de títulos. Entonces, usemos la responsabilidad. Dios me ordenó y estoy haciendo un llamado. Y espero que usted se una. Tan pronto como ya pueda ejercer el ministerio a cabalidad, inmediatamente lo voy a hacer. Sacar este país de la guerra de la Eficería. Pero hay algo grande. Cinco cristianos tumbados. Cien demonios. Y cien cristianos. El enemigo nos ha venido extremiendo. Pero incline su rostro y díganle, papá, yo quiero ser testigo de tu gloria. Yo vivo agradecido. Tú me cambiaste. Tú me perdonaste. No puedo perder esta oportunidad que tú me das. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Qué lindo. Qué lindo que vamos a abrir un libro donde vamos a contar. Este es un llamado a todo el pueblo cristiano. Este no es un llamado para la Iglesia Centro Misionero. Todo lo que estamos en este país. Y queremos un país bendecido. Solo Dios lo puede hacer. Si usted quiere un país que tiene maldiciones, desgracia, de terror, de decretos o leyes que cada día empobrezca. Sigan tranquilo. Sigan tranquilos. Que solo Dios busca corazones muy dispuestos, muy sinceros, corazones muy conscientes. Mire el hecho 19, 19. Así mismo, muchos de los que ejercían y habían practicado la magia, trajeron los libros de los, y los quemaron delante de todos los que, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plástico. Entonces, yo creo que Dios nos tiene muchas sorpresas. Pero si no enfrentamos la realidad, si no medicamos, no espere que te llegue una desgracia. No espere que te llegue una enfermedad. No espere que pierdas todo, y ahí sigue. A lo mejor ya es demasiado saludable. O él ha dicho, abramos nuestro corazón. No hagamos lo que el mundo hace, se matan, se acaban, se destruyan. Sino abramos el corazón a papá Dios. Digámosle, Señor, aquí está un servidor. Yo no soy de este mundo. Voy aquí de paz. Porque me espera la casa de mi padre. Imagínense, que han morado, se vestían. Pero si aquí mismo no provocamos un avivamiento, no le clamamos a Dios un despertar. Si no lo hace la iglesia, esta gente, en menos de nada, termina nuestro país. Yo espero muy pronto estar ejerciendo el ministerio de cabalidad para organizar. Pero el momento de que le hables a tu pastor es un clamor. No estamos hablando de iglesias. Ni yo estoy hablando que usted debe ser para mi iglesia. No. Estoy hablando de este país. Que entre todos, Dios nos va a usar para hacerle bendición. Que todo Dios nos va a usar para que su gloria descienda. Nosotros sabemos que la gloria postera de esta casa sea mayor que la primera. Por eso, estoy muy inquieto. Yo quisiera estar ya. Pero Dios me ha venido restaurando paso a paso. Me ha tocado también un poquito de paciencia. Pero es un llamado urgente. Yo diría, este es el llamado que tiene la iglesia ya. Entonces, mis amados, tú nos puedes llamar. Es decir, pastor, yo me uno a ese clamor. Yo le agradezco a todos los hermanos de tantos lugares del mundo. Porque ellos siempre han participado. Siempre han orado, siguen orando. Seguimos orando. Para que Dios sea glorificado. Pero si tenemos una gran responsabilidad. Cuantos se unen a sacar a este país de la hechicería. De la ruina. Del hambre, de la peste, de la violencia. Eso sucede cuando Dios cambia los corazones. Corazones perversos. Por corazones nuevos. Vidas destruidas por siervos de Dios. Personas que el mundo no da nada. Pero Dios les ama. Y empezamos a ver cómo el amor de Dios alcanza a la humanidad. Para que no se sigan devorando, destruyendo unos con otros. Tenemos una gran responsabilidad. Pueblo de Dios, abraza la fe. Que en Cristo somos uno. Y vamos por una victoria. Que dé testimonio a las naciones. De lo que es el poder de Dios en acción. Todos están llamados. Aquí no hay excepción. Todos. A decirle, Señora, aquí está Colombia. Bendísela. ¿Quién se la presenta? No nos podemos dejar engañar. Ni del mundo, ni de las cosas del mundo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mis amados. Es una invitación que seguiré hasta que ya presente. Cinco cristianos. ¿Cómo será el pueblo cristiano en acción? Son millones. Este país es para la gloria de Dios. Estamos alerta, despiertos, dispuestos, y vamos a poner nuestras vidas en la mano de Dios. Padre, bendíselos. Padre, bendíselos. Despiértalos. Sánalos. Santifícalos. Y haz que este llamado corra como río de gloria en los corazones y hagamos lo que Tú quieres. Amén y Amén.